El día de hoy me encuentro en Los Ángeles, California. Estoy en el lugar donde las Kardashians se ponen las uñas. Ellas siempre, siempre, siempre etiquetan a este lugar. Agendé una cita y pues aquí estamos, chicas. Vamos a ver si vale la pena este lugar y si podremos lucir unas uñas de celebridad. Y por todo esto, me cobraron nada más y nada menos. Estoy emocionada, digo, anteriormente ya le había dado una oportunidad a este lugar y la verdad es que sí me defraudaron. Ahora pues no traigo un cochinero en las uñas. La verdad es que estoy muy bien con el maniquí ruso que me he hecho los últimos meses, pero traigo una uña quebrada. No sé cuánto me fallan a cobrar por esa uña quebrada. Yo nada más quería que me cambiaran el gel. Y pues nada, ya estoy llegando a mis 6 a las 10. A ver si me voy tarde. Estamos a la mitad del procedimiento. Me pidieron que me lavaran las manos para quitar el exceso, pues, de acrílico. Que me las lavé y se ven un poquito más decentes. Ahora sí, a continuar con el procedimiento. No me desagrada lo que estoy viendo en este preciso momento. Digo, hay unos detalles. Pero déjenme buscar un lugar donde sentarme y les digo absolutamente todo. Ok, al fin estoy en la comodidad y tranquilidad de mi vehículo. Para empezar, ningún hombre me había hecho las uñas nunca en la vida. Y sí, la verdad es que sí es algo diferente. ¿Por qué? Porque el chico me tomaba los dedos y los torcía. De verdad, con fuerza yo como que... Desde la vez pasada que yo ya había venido aquí, a mí me hicieron las uñas en 28 minutos. Se los juro y no es broma. Ahorita sí le tomó 40 minutos. Me gusta el color, me gusta el tamaño. Yo le pregunté de una manera sutil para no verme grosera. Oye, ¿estas burbujitas son normales? Me dijo, no. La verdad no le gustó que yo le dijera eso. Pero digo, estás pagando por un servicio. Es totalmente válido que tú pidas corregir este tipo de cosas, ¿sabes? El lugar está súper, súper bonito. Cabe recalcar eso, de verdad. El baño súper amplio. Me mandaron a lavarme las manos, el procedimiento y todo. Y por todo esto, me cobraron nada más y nada menos que 90 dólares. Déjenme les muestro de una vez por todas este mega resultado. Hay detalles, es una realidad. Si tú te acercas, si vemos como hay como un pequeño relieve. Obviamente sí le hago así, ¿verdad? Pero de lejos, pues creo que se ve bonito. El color se ve sutil. En este dedo fue donde quedaron muchísimas burbujas. Y quedó como una plasta café a comparación de las demás. Creo que este lugar no, no está tan padre. Está padre el hecho de que digas que las carachas y que no sé qué. Pero yo soy feliz en Tijuana poniéndome las uñas por 500 pesos con la chica que me hace el manicure ruso y lo hace perfecto. Entonces, de pagar 500 pesos a pagar 100 dólares, yo me quedo con Tijuana. Manicure ruso, eso, de sí o sí, no me falla. Y pues no hay detalles. No andas también con presión de, ay, que no me vean feo. Porque sí, déjenme decirles que persona que entraba, persona que como que miraba así como, ah, que te ha expuesto, lo que sea. Ese tipo de cosas me causan un chorro de conflicto. Pero bueno, ya me cayó. Esta fue mi experiencia. Tú vendrías a este lugar. ¿Qué opinas del resultado final? Yo te voy a estar leyendo aquí abajito. Y pues bueno, yo soy Maduart y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.